Son un círculo selecto, los pilares de un circuito, fe en la música y el mensaje. Pancho Reynoso y Matías Figueroa presentan La Mala Religión. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mala Religión. ¿Cómo se escucha? Tú estás en el monitoreo, mi querido Matías. Estamos con XTN, también viendo concursos varios, novedades. Este marzo, super marzo, se viene con todo. Ya bueno, La Palusa que ya podríamos tildarlo como pasado. Pero sí, porque hablamos obviamente de un especial bien profundo en un formato que espero les haya gustado. Más de conversación, sin tantas canciones dedicadas a los festivales. Pero con Matías y con Cristian también obviamente no queríamos perder el core del programa. Que era programar canciones nuevas de bandas nacionales y por supuesto estrenos internacionales, clásicos y varias cosas que vamos a ir comentando junto a ustedes. Vamos a comenzar inmediatamente la pauta 76 con una banda alemana que Drupi me mostró y yo quedé enfermo en la cabeza. En el sentido de que vimos primero el sello y después cachamos que eran alemanes. Century Media. Century Media, un sello que, ojo, muy ligado al metal, pero en los 90 sobre todo también apostó por discos de Madball, de Sub-Zero, de Psycho Firol, sobre todo en Europa. Vamos a escuchar algo de un grupo que se llama Slope. El disco se llama Freak Dreams y salió hace solo un par de semanas. Sí, está muy bueno. Yo me recordó mucho a bandas como Infectious Group, como a Suicidal Tendencies, la producción, el sonido, funquero, hardcore. Así que todo mortal con esto de Slope. Y lo mostró a Pancho y le gustó. No, es como la onda de Suicidal, pero también tiene como un poquito de Ram DMC, sonido medio skater. Pasa piola, o sea, yo no me di cuenta que tuviera como un mood alemán. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos a Thump, que era una banda de Victory Records que programamos hace un momento, era más skate rock, pero tenía como un mood medio alemanoide, pero todo pasando con Slope. Si te gusta también Turnstile, es una banda que también los ha marcado bastante. Bueno, Slope es un tremendo estreno. El disco se llama Freak Dreams. Así es. Vamos a destacarlo también en las redes sociales. Y bueno, vamos con It's Ticking. Slope. En la mano de Slope. Slope. Estamos en este episodio más de estrenos de Retromanía. Tuvimos la conversación de festivales, pero volvemos a lo básico, a la esencia del programa. Vamos a estar ahí, obviamente, oscilando, o más bien, ahí teniendo distintas residencias en cuanto a contenido. La idea es presentar una amplia amalgama de conversaciones, de buena música, porque también, fuera de comentarlo, los festivales con Matías, con Cristian, incluso con entrevistados, entrevistadas. Bueno, hay que decirlo. Igual hay mucha música que compartir. Y hoy tenemos música local, música latinoamericana. Y desde Buffalo, una plaza que a nosotros nos alucina. A ver, pienso inmediatamente en Snapcase, en Carnival Corpse, en Evertime I Die, y ahora en Spaced. Esta banda que es como el flamante fichaje del sello Revelation. Revelation, que hace tiempo que no estaba sacando bandas. Lo último que sacó fueron algunas cosas de Title Fight. Como que yo no lo he visto tan activo como otros sellos. Es como un Pure Noise que lo mencionamos cada programa. Pero no, no, no se llama Dare, que también era de Revelation. También parece que era de Revelation. Bueno, igual. Fury, si no yo con... Bueno, pero yo concuerdo contigo que hace rato que no se pegan un golazo, ¿no? Sí. Bueno, aquí tratando de obviamente capitalizar todo lo que es la movida de Turnstyle. Tienen sonido bastante similar. Cantona vocalista, femenina. Entonces, ahí hay algunas cosas distintas que no nos dimos ni cuenta. Después vimos las fotos de ellos. Por la raja. ¿Cómo se llama ella? ¿Tenía el nombre por ahí? No, no tengo el nombre de ellos. En verdad, nosotros nos tomamos con las bandas nuevas. Y empezamos al tiro a tratar de compartírsela y rescatar la mayor cantidad de información posible. Lo que sí sabemos, por cierto... Está ahí como acelerado. Está ahí acelerado. Está ahí como Speedletal, güey. Está ahí como la llamada 1.5 del WhatsApp. Y ahí... Dale, güey. Continúa. Voy con el centro. Ay, pensé que me estáis matándome. No, me estáis malísimo. Te quería dar toda la data, güey. Ya, pero le citai. Ya, bueno, vamos tranquilos. ¿Y? Estos van a sacar un disco nuevo el 22 de marzo. Bueno, bajo Revelation, como tú dijiste, el disco se va a llamar This is All We Ever Get. Y ellos se describen como una banda de hardcore con una base tradicional, por así decirlo. Con influencia de bandas como Rival Mob, Suiza Artensis, Gorilla Biscuit. Pero mezclado con una onda media Sonic Youth. Oye, la portada parece portada progresiva. The Cure. Da la raja. Sí, vos. Así que bacán el crossover que están haciendo. Tienen dos temas disponibles ya de este disco. Y nada, yo creo que van a andar bien. Van a estar en todos los festivales. Ya, 24 de marzo. 22 de marzo. 22 de marzo. Sí. Vía Revelation. Just Taylor. Así que full moch, full turnstile. Y nada, pues a escucharlo y a seguirlo, a ver cómo es el disco. Eso es lo importante, ver cómo se viene. Vamos con otro estreno. Una banda con flamante fichaje. Un sello que nos marcó. Hay una galería interesante en el Instagram con algunos artistas para amar el sello Revelation. Que vamos a tener arriba ahí. Destacadísimo. En la mala religión. Recuerden que en la mala religión.cl. Estamos full. Estamos full ahí con contenidos, con cursos. Estamos retomando entrevistas. Vamos a cumplir un anhelo de Drupi. Con una artista que estamos produciendo. Oh, verdad. Así que esto es Landslide. Vamos con Space. En la mala religión. Golazo. En la mala religión, les recuerdo, estamos en el episodio 76. Ya pasamos por dos estrenos. Alemania, Buffalo. Y ahora nos vamos a la región de Los Lagos. A Chile. A la región de Los Lagos. Con una grata sorpresa que tiene que ver con un amigo también de este equipo. No tiene nada que el compituto. El Pepe Lastarra aparte de ser un productor. Es un gran curador de sonido. Sí. Y bueno, ha estado trabajando en este disco de Savant, que se escribe con B larga. Una grata sorpresa. Sí. Me recordó lo que comentábamos. Sonido muy a lo non-point. Mucho groove. Seven Dust. Un groove. Cantadas melódicas bien a lo Living Color, por así decirlo. Como bien soulera. Que también es como el árbol genealógico de Seven. Sí, totalmente. Y riff, afinación baja, metal alternativo, que está muy bien producido. El Pepe se peina con ese sonido. Sí, pues se peina con ese sonido. Sí, pues le queda muy bien. Entonces el disco se llama Toasty y acaba de salir hace bien poco. 2024. 2024. Está fresco. Y como decía el Pancho, desde la región de los lagos, bacán escuchar producciones de este nivel. Bienvenida a las mejores propuestas de todas partes. Obvio. Los chiquillos estuvieron acá tocando hace un tiempo. Tocaron en mi bar, tocaron en subterráneo. Así que se está moviendo y el disco suena mortal. Muy buena producción, muy buenos coros. Así que súper recomendado. Lo pueden buscar como Savant. Las A las cambian por B corta. Hay una hueá visual que... ¿Qué te parece si compartimos mejor el perfil para que la gente vaya conociendo en la historia de la mala religión? Yo creo. Vamos a ver ahí qué hacemos con XTN porque el tema que hay muchas bandas que los nicknames o los arrobas son un poquito... Pasa también, por un lado, que de repente hay bandas que se llaman igual. Obvio. Entonces, como para distinguir visualmente, varias bandas ocupan la A como B corta, ¿cachai? Entonces, puede ser este el caso, no estoy seguro, pero no es primera banda nacional que veo que está haciendo esto. Así que, sí, de todas maneras les vamos a compartir el link y lo importante, bueno, que escuchen y recomendarles esta banda nacional que... El título de la canción, New Age Boomers. New Age Boomers. Tienen títulos bastante... Son todos en inglés, diciendo que canta en español, pero está jugado también. ¿Somos nosotros unos New Age Boomers? Podría ser. ¿Quién sabe? Así que, vamos a escuchar a Savant con New Age Boomers en La Mala Religión. En La Mala Religión estamos con un muy, pero muy interesante bloque local, episodio 76. Recordarles que tenemos el inbox para recibir todas sus propuestas y compilarlas cada 15 días. Así es. En un recopilatorio que ya hay miles de personas que siguen nuestra cuenta de Spotify, también estamos en YouTube. Y tenemos otra muy interesante banda que lanzó canción hace poco, pero vamos con algo en el 2023 dentro de este apartado. Sí. Emo, post-hardcore. Sí. Lo que pasa es que Hanabi se llama la banda. Muy buena banda. Muy buena banda. No lo habíamos programado, así que decidí no poner el tema actual, sino que poner uno de los temas más... La carta de presentación. Claro, yo encuentro que es una mejor carta de presentación, no porque el tema no sea malo, pero... Me encuentro que resume muy bien lo que están trabajando. Esta banda de emo, post-hardcore, con influencias muy de los 2000, con harto My Chemical Romance. Full My Chemical Romance decía la canción, pero quizás el My Chemical Romance de Able Records. Sí. Quizás no el My Chemical Romance, más Queen, más ópera, ¿cachai? Sí, sí, sí. Sí, un poco más con el... El Black Parade. Yo creo que tiene un poquito como esa onda New Jersey. Sí, me acuerdan a Static Lullaby como banda así que tiene un poquito más de tupa-tupa. Entonces, muy buenos músicos, la voz de Alicia muy buena, también creo que ella es coach vocal, así que de verdad se lo toma de manera muy profesional, hicieron un crowdfunding para su próximo disco y de ese disco que van a sacar es el tema que están promocionando hoy en día, que se llama Palabras de Papel. Pero como decía Pancho, lo que vamos a escuchar es algo del EP 2023. Para interiorizarse, porque los cabros se han puesto las pilas, o sea, en menos de un año ya hay nueva música. Exacto, así que muy buena propuesta de imagen, de sonido, jugada. Buena foto, buen arte. Muy bien, así que nada, se los recomiendo un montón. Esta banda Hanabi, que también comparte lo mismo de esa banda que las A se reemplazan por B cortas. Es una cosa estilística, y en el caso de ellos sí creo que es porque hay otra banda que se llama Hanabi. Vi por ahí una... Bueno, podríamos hablar con ellos. Sí, sin duda. Así que escúchenlo, vean a qué les recuerda, sin duda van a tener recuerdos de bandas como... Quizás como a Lesana también, en algún momento. ¿Quién abre a Lesana, güey? Hay harta gente que he visto que postea que deberían abrir ellos. Así que si están escuchando ahí... Podríamos hablar con los cabros de Spider. Exacto, les vamos a pegar ahí una avisada de que podría ser una banda ideal para ese labor. Así que nada, lo que vamos a escuchar se llama Carcajes, parte 1, Hanna, de Hanabi en la mala religión. Seguimos con todo, con muchas novedades en este episodio 76 de La Mala Religión. Recordarles que tenemos también nuestra conversación en modo Vodcast en Spotify dedicada a los festivales. A propósito del Super Marzo, el Super Abril, el Super Año que va a haber. Y también con los festivales que están marcando pauta en todo el mundo. Y son el anhelo de la gente que tiene el presupuesto y que tampoco lo tiene porque está muy caro todo en verdad. Un grupo que hace rato y que yo estimo mucho, no los conozco tanto a nivel personal, pero sí he seguido su corta pero potente carrera, son los cabros de Ariete. Ellos se liberaron una nueva canción, Inquebrantables. Me recuerda por el título obviamente a Nueva Ética, pero lo de ellos es un sonido mucho, pero mucho más moderno. Y con una letra también interesante que habla de la salud mental. El adelanto del nuevo disco que ellos van a lanzar dentro de poco. Yo recuerdo a Ariete también por La Mala Religión Remota. La primera Mala Religión, la proto Mala Religión en pandemia. Y qué bacán saber que Ariete sigue aportando al circuito hardcore con una letra muy interesante. Que llegaron nosotros por el inbox también. Llegaron por el inbox. Yo obviamente los tazaba de antes. Por eso yo los relaciono con las bandas nobeles que se acercaron en plena pandemia a este proyecto. Bueno, miren lo que ha terminado. Ariete Hardcore, el arroba Ariete HC es la cuenta de Instagram para una de las lejos mejores bandas del circuito hardcore. No solo chilenos, sino latinoamericanos. Esta generación que realmente está haciendo las cosas súper bien preocupadas de cada detalle. De video, del reel, de la producción. Y obviamente lo más importante, ¿no? Hacer buena música. Sí, pues la producción musical, la imagen, la fotografía. Encuentro que todas estas bandas que hemos estado hablando hoy día están llevándolo a un nivel que es el nivel que merece la música que están haciendo. Así que de verdad destacar eso. Y nada, que ustedes ahí van en la antena y se fijen de lo que hay en la escena nacional. Porque en verdad hay muy, muy buen nivel hoy en día. Así que puras felicitaciones a los cabros de Ariete. Vamos con Inquebrantables. Un bombazo 2024. Ariete, amigos de la casa a estas alturas, en La Mala Religión. La Mala Religión, fuera de música chilena, fuera de artistas alemanes, europeos en general, o Estados Unidos, que es la Meca o Canadá. En fin, también es un foco y un puente latinoamericano. Estamos con Drupi. Drupi que ha tenido la chance de girar por Brasil con uno de sus proyectos, Humana. Y tú tenés claro que la principal plaza de hardcore en la región, en Latinoamérica, es Brasil. Hemos hablado de muchas bandas, desde Garotos Pobres, pasando por Paura, Inocentes, Wars, hardcore melódico como Death Beach. Hay para todos los gustos clásicos como Findu Silencio. En fin, podrían, bueno, Point of No Return, Street Bulldogs. En fin, hay tantas, pero tantas bandas. Y en el hardcore actual, hay una banda que a mí personalmente me gustó mucho, pero mucho. Se llaman Suyera, son de la zona este de Sao Paulo. Y bueno, mezclan yo creo que el rap con todo. Mucha influencia en los racionales MCs, que es una institución del rap en Brasil. Ellos partieron hace no más de cuatro años. Ellos lanzaron un EP de grupo que yo acá estoy viendo, se llama Original de Vila, el del 2023. Antes habían sacado singles, hay un EP también del 2022, pero este EP del 2023 cuenta con cinco canciones. Y vamos a escuchar una que cuenta también con una colaboración de los Bayside Kings, que es una banda muy cercana al sonido medio terror. El tema se llama Calle Hood Quebrada. Es una banda que habla obviamente del racismo, de todo lo que se vive en la periferia, o en la periferia, como se dice también en Brasil. Citando también una banda hardcore muy clásica, punk de Brasil. El primer disco de hardcore, Drupi, que salió en Sudamérica, fue el Crucificados pelos Sistemas. El primer disco como el EP. O sea, Brasil es una banda que está en otra desde principios de los 80. No con el punk, sino con el hardcore. Y por eso han pasado ya cuatro décadas de artistas y la escena está más fuerte. Que nunca. El debut desde Sao Paulo, la zona este de Sao Paulo. Vamos con Sujera también con la colaboración de los Bayside Kings, otra banda maravillosa de Sao Paulo. Una ciudad también que ha recibido a muchos artistas nacionales, como pienso inmediatamente en lo más clásico, ¿no? Entre Fuego, pienso en Asunto, tocando ahí los encuentros vegan. Muchos nexos con Chile. No, increíble. Sao Paulo siempre ha tenido mucho respeto por la escena chilena, y ojalá que se sigan construyendo estos puentes en la escena. Sin duda. Desde Sao Paulo para La Mala Religión, Chile, Latinoamérica, y por qué no, el mundo. Esto suyera en el episodio 76, Calle Hood, Quebrada. Cuántas bandas suecas nosotros hemos recomendado en La Mala Religión, partiendo por la escena melódica, pero el hardcore también tuvo mucho que decir. La escena de Umea, en el sentido de... Umea hardcore. Umea hardcore. Nelson Refuse. Y hoy toca el turno de una banda que, si mal no recuerdo, nunca habíamos tocado, ni programado. Bueno, tampoco es que hayan estado activos, pero N Hits Records va a lanzar junto a Binanda esta discografía completa en vinilo. Un box set de cinco discos, un doble LP más bien, que tiene todas las fotos, los demos, los EP, los siete pulgadas que estoy viendo acá. De un grupo que fue una maravilla. Bueno, sí, vimos un video de Dennis de Refuse abriendo el box set ahí al final. Ah, yo no lo vi. Sí, él hizo como una historia y que le apostó el sello. Bueno, a Binanda nos voló la cabeza con tres discos, recuerdo. The Rumble fue el primero que yo conocí en el 99, pero ellos venían del homónimo en el 96. Y el Senseless, que salió en el 94. De este disco nosotros elegimos una canción de una banda que también fue parte de esta generación maravillosa. El sello Desperate Fight Records. Desperate Fight Records ahí con los primeros Refuse. Pensando justamente en A Binanda y todas estas bandas que que cruzaban ahí distintos horizontes. Recordemos que Suecia era death metal, era hardcore punk, era skate punk. Bandas como No Fun At All, Entombed o Entomb, Dismembered, Razed Fist, no sé, una locura el semillero de bandas. Satanic Surfers, lo que vendría después con este super rock and roll con los helicópteros que vienen de Entombed, en fin. Sí, y los proyectos que, bueno, que ha estado Denny, International of the Spirit, así. No, hasta hoy. Invasion y un largo, bueno, Fake Names, que a ti no te gustó mucho. A mí sí, igual me gustó. Pero bueno, vamos con A Binanda. Senseless, A Binanda. Un clásico espectacular en La Mala Religión. En La Mala Religión vamos con una sección clásica ya culminando este espacio, este programa, porque se ha hablado mucho del new metal y todo aquello, pero hubo también varias bandas que yo siento que fueron injustamente rotuladas como new metal. Sí. En el caso, por ejemplo, pienso Downset, pienso yo que también Headby. Headby fue una banda que tenía mucho de rap. Era mucho más rap. El sello, ¿cómo se llama el sello de los primeros discos de Headby? Bueno. Sí. Busca la hipo. Sí. Busca la hipo. Busca la hipo. Busca la hipo. Yo que vacilo. Por eso te digo. Hasta el día de hoy. Pero bueno, hay una serie de bandas que coincidieron con Korn, coincidieron con Deftones. En el caso de Willhaven coincidieron con un tema de ser vecinos. Ellos eran de Sacramento, los Willhaven, una banda fantástica que fue el semillero de Revelation Records. Gracias a Revelation nosotros conocimos el EP Willhaven y luego, el EP homónimo, este disco que fue una brutalidad. Un disco noise, un disco denso, un disco atmosférico, brutal, pesado, muy oscuro, muy oscuro. El Diablo de Willhaven, una banda que hace poco lanzó disco. Hemos tocado un par de canciones de los discos más recientes de Willhaven, pero El Diablo es la obra fundamental. Un álbum que le abrió la cabeza a Max Cavalera, que le abrió la cabeza también a los mismos Deftones. Y los Deftones le han prestado ropa a Willhaven, imitándolos de gira. O sea, también me acuerdo que el Carp Diem, este álbum que lanzó en el 2001, tiene la colaboración de Chino Moreno en el video. Pero son bandas hermanas. Fart también es una banda hermana a Willhaven. Deftones le prestó ropa tanto a Fart. A Fart le fue un poquito mejor porque tuvo este fichaje. Bueno, y ahora Fart está Sean de Fart. Sean López está con Chino Moreno. Pero Willhaven es una banda que siempre se mantuvo en el más profundo underground. Es un grupo que toca como un par de veces al año. De hecho, en Estados Unidos hacen como 4 o 5 fechas en bares. En Europa y en Inglaterra, sobre todo, les va muy bien. Pero nos vamos con este clásico absoluto de Willhaven. Tremendo. I've Seed My Fate, una banda, este disco es del 97. Y escúchenlo. El mismo año del Headbeat, que era Somba Recording. La Somba Recording. Un sello muy ligado al Jacobio, al pan californiano. Pero bueno, muchas cosas pasaron en 1997. La Run the Fair de los Deftones. Estaba ahí, pero... Headbeat, Headbeat. Estaba el Get Some de Snot. Te vemos un especial de toda esa movida. Sí, de toda esa movida. Pero la primaria. Yo creo que después se fue disfrutando un poco. Pero Willhaven, una banda mucho más cercana al hardcore y al groove metal. Pero bueno, un grupazo de los noventas. Al igual que Vision of the Sword. Diré bandas en las cuales vamos a ahondar. Esto fue La Mala Religión. Con estrenos. La Mala Religión con canciones. En modo Music Talk en Spotify. Recuerden que vamos a tener dos formatos que vamos a ir zigzagueando. Tienen la opción. Vodcast con full conversación. En el caso de los festivales. En el primer episodio de ese formato. Y ahora obviamente con lo que a ustedes también les gusta. Que les recomendemos canciones. Y vayamos programando temazos. Así es. La Mala Religión será hasta la próxima. Chao. Chao, chao, chao. Cerramos las puertas del Templo Sagrado del Underground. La próxima semana, un nuevo episodio de La Mala Religión.